Hola, hola, soy Camila Ordóñez, oficial de Comunicaciones para América Latina y el Caribe. Hoy estamos en nuestro segundo día de visitas en Bucaramanga, en el barrio Transición. Hoy estamos en la casa de Doña Sonia Suárez y Abra Rodríguez, quienes hicieron parte del programa de beneficio estructural en donde Nicolás Ortega estuvo a cargo de las obras y hoy nos va a contar un poco sobre lo que se hizo en esta vivienda. Hola a todos, el día de hoy les vamos a contar cuáles fueron las actividades que se realizaron en la casa de Doña Sonia y Doña Aura. En la vivienda de Doña Aura se hicieron unas mejoras de habitabilidad, los cuales consistían en un módulo de baños, un módulo para el lavadero, un espacio habitable para una habitación y el revoque de alguno de los muros. Entonces pues los invitamos a que puedan ver la casa y hacer un recorrido de estas. Buenos días, mi nombre es Aura María Rodríguez Correa. Yo soy de aquí de Santander, de Simacota, Santander. Yo vivo con mi marido y mi hijastra. Y en el segundo piso viven mi hijo y mi nuera y mis nietas, mis nietas y mis nietecitos. Ay, muy contenta, muy contenta, muy agradecida. Uy, qué felicidad porque vivíamos de verdad muy, muy... Pero ya con esta reforma, muy contenta y muchísimas gracias a todos, a los ingenieros, a los que nos colaboraron, a mi hijo, a todos, a él pues también, a todos, muchísimas gracias a todos porque estoy muy feliz por la reforma que me hicieron. Fue muchísima ayuda porque nosotros solos no hubiéramos sido capaces de pagar arriendo y de todo, fue mucha, mucha ayuda. En la casa de doña Sonia se hizo la construcción de vigas de amarres sobre muros existentes y además de eso se hizo el revoque de los muros, los cuales pues se encontraban en obra gris y en alguno de los muros se instalaron unas franjas de malla electrosoldadas. Sonia Patricia Suárez Castañeda. Vivo con mi pareja, con mi hija Laura y con mi nieto Matías. Pues emocionada y contenta porque eso estaba muy feo y pues gracias a Dios me salió la ayuda esa y pues ahí vamos.